Yo soy el inútil del gobierno, yo soy como una bestia de la verna, tú crees que soy un sonso de merda y convertí a este pueblo en Venecia, 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 Venecia. Ya, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos por Atasta, quiero comprarme un cayuco lancha, pasaremos por la manga, se desborda el Grijalva. Yo tengo un capote para el agua, es amarillo me lo dio mi mamá, compré un paraguas en la tienda, y ahora Villahermosa ya es Venecia, 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 albergue preparado, ya tengo la despensa, vamos juntos por gaviotas, ya tú ya me hice varias tortas, van los muebles a la troca, aquí no pasa la cruz roja, estamos todos envergados, ya nos sacaron los soldados, tú estás, yo estoy atraguado, si aquí te quedas, mueres ahogado. Estabas preocupado antes de dormirte, arreció la lluvia y comenzaste a hundirte, se fue a la vergoña, Villahermosa, y allá en mi casa ya subí las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, chachacha, albergue preparado, ya tengo la despensa, vamos juntos por gaviotas, ya tú ya me hice varias tortas, van los muebles a la troca, aquí no pasa la cruz roja, estamos todos envergados, ya nos sacaron los soldados, tú estás, yo estoy anahuado, si aquí te quedas, mueres ahogado. Gracias. 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 Gracias.